Ah, ¿ya pascaron? Ah, wey, wey, wey Wey, wey Nah, wey, me voy a la bananita sobre el Tik Tok, wey Nah, me va a chapulinar locas, wey Este, wey Por favor, que no me pegue el lagazo, diosito, por favor, que no me den lagazo Ah, me voy a arriesgar y me voy a ir a la torre, wey A ver, a ver, a ver, corre, 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 corre Un soda No vale la pena arriesgarse, wey Pendejo, pérale ¿Yo por qué? Este es imbécil Este es imbécil Este es imbécil No mames, a ver yo Hay tres balones aquí abajo, wey Ahí te lo no Ah, sí, te estoy volviendo a tu pelota A ver, ya No importa, pero No importa, pero Buena Retorceado para agarrar balón Buena Buena Buena, buena, buena 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 Nah, wey Deja que Cristian juegue, wey Deja que Cristian juegue Joder 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 No se me digan nada, cabrones Puta madre ¡Ay! Yo lo he hecho aquí, wey Te voy Te voy Te voy Te voy Perdón Cuando te caer Ah, que la chingada Te voy Me lo atrapó Le di Si Me lo atrapó Si Ah, se es rico, wey Que puta, wey No Ah, perdón, wey Esto va Buena Buena, buena, buena Buena Está abajo, está abajo, está abajo Como ahorita Buena, buena, buena Tenemos los tres hermosos puntos, wey Si te creo, wey Deja los que vengan, wey Me salen, me salen, me salen Me salen, me salen, me salen ¿Dónde? Ah, ok Esta posición está chida, wey ¿Qué no harás esas mamadas, pendejo? Se parece a mí, wey, se parece a mí Me voy a arrancar con Lucas, wey Pues, wey, como de puta Dame a átomo Ah, me tiré a todos esos orbes polaca, wey ¡Ah, ese es linkin, wey! Y luego me tiré a todas las orbes polaca, wey No, 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 no ¡No, ese es linkin, wey! Asscame, vela, esperame tantito ¡WAY! Distress a partido a las orbes y bella Se envuelce Buena, buena Casi malo, güey, eh Toma Uy, dolos, auxilio Me lo quito Ay, bueno Venga arriba, pendejo, te van con la flera, tirado A lo mejor si me dabas y me tiraba el tercer balón, eh Porque yo había andado bien entrado en tirarle, güey ¿Qué, no andabas cagando hace rato? No more. ¿Quién se está cagando, güey? Esto, cabrón No more. Que tienes que comprar un invento de humano, güey El chingado No more ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué partidota esta, eh! ¡Ah, wey! Enanitas cachondas.com ¡Pobrecito, wey! Te lo que hace Ahora no ¿Qué pasa, wey? No sé, wey, me estoy volviendo salvaje La gocea de un silla de coitos en mi vida Me estoy volviendo salvaje Yo voy a ir adelante, wey Ok A buscar la bomba, wey Deja, la agarro La cargo ¿Se dice? No, 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 no Vamos, wey, esperate Creo que esta cerrando aquí, ¿no? No, se esta cerrando En el centro, wey ¡Ah, se salió uno! ¿Qué pedo? ¡Ah, dale! ¡Ira, ira, ira! Tíralo, tíralo Verga Saca la penta del grupo, wey No quiero que vea lo que va a mandar Por fin ganamos una, cabrón ¡Cámara, veloz, cámara! ¡No se salió una, wey! No tengo, no tengo Sí, wey Está en Rosara, wey, eh ¿Qué tiran? Sí, wey Saca la penta, wey No quiero que vea lo que va a mandar, wey No, no se cayó, chale, vale, verga No, no se cayó, chale, vale, verga Pero igual lo va a ver, wey Mejor saca la penta Tengo bomba, señores, tengo bomba Tengo bomba Otra vez mira mi prima, voy a ver Checando mis fotos y veo Y veo... puros cabulos a ganar Güey, esta, esta, esta la voy a sacar, wey Nos lucimos, wey Ahorita me cae, ¿qué hago? Que les gusten las enanitas Porque sí, wey Mmm No, este wey Puta locada, wey Espera, espera, espera en plena